¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chachaaaaaay! Y aquí… Riu's Play, en un Riu's Play de Egecia 5, y estamos con el señor Víctor, Mayo y Montongo. ¡Hola! Y estamos hoy en otro Face to Face, que le encanta a la gente. Y hoy, chicos, no os voy ni a esperar, ni a ayudar, ni a nada. Hoy os vais pa' abajo por rato, a tu casa. ¡Hola, que alguien me ayude! ¿Quién me ha retirado, bro? ¡A tu casa, tú también! Vale, vale, Riu, yo también te voy a ayudar, eh. Esto es una carrera, chaval. Esto es una carrera y vamos a morir. ¡No revivo! ¿Qué es esto? ¡Allá voy! ¡Soy el payaso muero! ¡Uy, ese perdedor! ¡Ostras, no! ¡No! ¡Ostras, ostras! El Riu va a ser el payaso de la muerte. El Riu va a ser el payaso más tonto del mundo, bro. ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! 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 ¡Por arriba! ¡Por arriba, chaval! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Corre, Mayo! ¡Allá voy por las bolotas! ¡Qué pedazo de bolón! ¡Ahí estamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde vienen? ¡No! ¡Por aquí! 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 ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Primero, primero! ¡Chaval! ¡Qué dices! ¡Pues tendrás que volver hacia atrás, Riu! ¡Eso también es verdad! Eso. ¡Ajá! Papu, 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 papu. Es medio difícil el mapa, papu. ¡Uy! Tenemos una chasta. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eh, Mayo! ¡A tu casa, Mayo! ¡A tu casa, Mayo! ¡Ese coche tan chetado! No me lo creo, bro. ¡Vamos a tu casa, Mayo! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No salve, Víctor! ¡No salve, Víctor! ¡No salve, Víctor, chaval, que viene! ¿Qué? ¡Estoy yendo hacia atrás solo pa' tirarte, ratas! ¡No! 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 ¡Ven aquí! Ahora tendréis que volver, pringaos. ¿Os voy a matar otra vez? Sí. Yo tengo una sorpresa para ti, Rios. ¿Sí? Yo también. ¿Con qué coche voy? Con un tanque que me ha tocado. Tengo un coche con el que me mataste. ¡No, no! ¡Adiós, pringaos! ¿Se cae? ¿Se cae? ¡Se cae! ¡Uuuh! ¡Se ha caído el pringaos! ¡Qué asco! Pensé que era Rios. Creo que voy a ser un pachazo toda mi vida. ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! Leche pa' mí. Leche pa' mí. Me he caído. Ya no voy, Víctor. Me da pena. Cambia de coche. Cambia de coche. ¡Ja, ja! ¡Es verdad, Karel! ¡Está con el levanta coche! ¡No! ¡Está con los pachachoches! ¡Uy! Víctor ha decidido quedarse con el primer coche todo el rato. Me quedé un poco atascado. ¿Alguien me puede ayudar? Yo te ayudo. Yo te ayudo. Salí ahora. ¡Gracias, Mondongo! ¡Gracias! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Mueve ruedas! ¡Mueve ruedas! ¿Qué pa' qué te? ¡Gracias! 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 Sí, pues tiro de F. ¡Tiro de F! ¡No! ¡Víctor, te quiero, bro! ¡Gracias! ¿Qué es tiro de F? ¿Qué es tiro de F? Pues que voy detrás tuyo, mira. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¡Aporreos! ¡Aporreos! ¿Que te salvas? ¡Que se trampa pa' que no gane! ¡No! ¡No! ¡Rius! ¡A tu casa! ¡Maldita que no es un bicho! ¡Hola, Rius! Rius, Play. Rius está más adelante, hay que trollearlo. ¡Vamos! ¡Se lo ha liao! ¡Se lo ha liao! ¡Se lo ha liao! ¡Se lo ha liao! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Rius! ¡Lo ha conseguido! ¡Vaya pringa! ¡Buah, qué conchazo llevo! ¡Qué conchazo! ¡Qué conchazo! ¡Vamos, Rius! ¡Qué pesado! ¡Mongo no quiere ganar! ¡Pero si traemos el carro del Rius! ¡Yo llevo mi carro! ¡Este es el carro que a mí me gusta! ¡Es el carro del Rius! ¡Dónde está, Rius! ¡Rius! ¡Ostras, no! ¡No! ¡Hola! ¡Qué pro! ¡Me he esquivao! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Me he esquivao! ¡Me he esquivao! ¡No! ¡Un segundo el Rius! ¡Ha llegao! ¡Que nada! ¡Yo también voy pa allá, Rius! ¡Vamos! Recuerda que voy en segundo lugar, ¿eh? ¡Que viene! ¡Que viene el mayo! Al final no hemos ido atrás por querer matarme a mí, ¿eh? ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Sí! La verdad es que… Pero bueno, ahora tengo el coche de Rius y voy a ser el mejor. ¡Sí, sí! Con ese coche de Rius es el mejor. ¡Ostras! ¡Muy bien! ¡Venid, venid! ¡No! ¡Le tocó el carro de lado! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No da miedo! ¡Casi mundongo! ¡O sea, mayo! ¡No me entiendo! ¡Tengo el camión de la basura, Papu! ¡Aquí va, Victor! ¡Allá voy por dónde estáis! ¡El mayo va a la misma par que yo! ¡No me da miedo este chaval! ¡Muy bien! ¡Hola, Rius! ¡No! ¡Hola! ¡Y caigo de pie! ¡Y caigo de pie! ¡Ya ha sobrevivido! ¡Ya ha sobrevivido! ¡Ya ha sobrevivido! ¿En serio? ¡Rius, malditos reas! ¡Ven aquí, Matillas! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No puede, no puede! ¡Me ha adelantado el mayo! ¡Hola, Rius! ¡No! ¡No! ¡Ay, que te parió, Rius! ¡Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar! ¡Tengo que llegar! ¡Necesito llegar! ¡Debo llegar! ¡No va a llegar! ¡Oh, nooo! ¡Víctor! 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 ¡Vamos, loco! ¡Míralo! ¡Silencio! ¡Rius! ¡Rius! ¡No, por favor! ¡A tu paso! ¡No! 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 ¡Víctor! ¡Déjame en paz! ¡Rius! ¡Te vas a caer! ¡Rius! ¡Oye! ¡Qué pesao, loco! ¡Todo el niño volando que voy! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Rius! ¡Mostros! ¡Mostros, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡Es el mejor jugador de GTA 5 online, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Rius! ¡Aivina quién vas a ver enfrente! ¡Que viene el mayo, que viene el mayo, que viene el mayo! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Lo he esquivao! ¡Lo he esquivao! ¡Lo has esquivao, pero has perdido tu primera jugada! ¡No, qué asco! ¡Otra vez! ¡Rius! ¡Te queremos tirar! ¡Salvito, salvo, Vitor! ¡Adiós, brincao! ¡No! ¡Qué asco! ¿En serio? ¿Va ganando Mondongo ahora? ¡Claro! ¿Qué vas? ¡Yo voy tercero, loco! ¡Es que estáis peleando contra alguien que no tienes que pelear! ¿Qué dices? ¡Pues a por Mondongo! ¡No! ¡A por Mondongo, que es el que va primero! ¡A por Mondongo, vamos! ¡Pero si es mayo el que va primero, tonto! ¡Que es mayo el que va primero! ¡Ahí va el pachacho por Rius! ¡Qué pesao! ¡Es que mira por mí! ¡Es que mira por mí el pesao! ¡¿En dónde está Rius? ¡Te voy a tirar, Rius 3! ¡No! ¡Lo he esquivao, lo he esquivao! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Y Víctor dónde está? ¡Víctor está esperándonos ahí la meta aquella! ¡Está esperándonos ahí la meta aquella! ¡Está esperándonos la meta aquella! ¡Para llegar a matarnos! ¡En el coche de Rius aún! ¡No! ¡No! ¡Me he cagado! ¡Tengo una sorpresa! ¡Más que lo rimó! ¡Ostras! ¡Ay, Rius, cuidado! ¡Sorpresita! ¡Venga, hasta luego, brincao! ¡Hasta luego, brincao! ¡Hasta luego, brincao! ¡Yuuu! ¡Tengo una sorpresa! ¡Venga, yo también tengo una sorpresa, Víctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te mando el agua que te duche! ¡Que algo! ¡Este no puedo! ¡El pachacho otra vez! ¡Vaya! Me ganó alguien ya, bro. Me ha ganado alguien, eh. ¿Qué es el tercer lugar? ¡No me lo puedo creer! ¡Pues segundo! ¡Pabondongo primero! ¿Ves cómo va a Pabondongo primero al final? ¿Ves cómo la rata al final lo gana? ¡Ayúdame, Rius! Al final la rata gana. Lo siento. Lo siento, Mario. No pude frenar. ¡Va por mí! ¡No! 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 ¡Lleva al coche, Cheto! ¡Lleva al coche, Cheto! ¡Que empuja montón! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Que empuja montón! ¡El negro, el negro, el negro! ¡Venga, hasta luego, Mondongo! ¡El negro, ala! ¡El negro empuja! ¡Voy por ese negro! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mira el mayo! ¡Nos vemos, Jota, el mayo! ¡Que este Mondongo es tonto! ¡Este Mondongo es tonto! ¡Que este Mondongo es tonto! ¡Dios, que te voy a adelantar hasta yo! ¡Que voy a adelantar hasta yo! ¡Adelantame, Rius! ¡No! ¡A tu casa! ¡A tu gana, mayo! ¡No me lo puedo creer! ¡A tu casa! ¡Adelanto al Rius! ¡De ir en primer lugar a ir a cuarto! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡A tu casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy a pillarte, Mondongo! ¡Voy a pillarse! ¡Voy a pillarse! ¡Porque eres un paquetón! ¡Vivo la mitad! ¡Vivo la mitad, chabón! ¡Vivo la mitad, chabón! ¡Vivo la mitad! ¡Vivo la 6! ¡Derrúndale, Rius! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Mondongo? ¿Oye, Víctor? ¡Oye, pero loco! ¿Quién va en cuarto lugar todavía? El Víctor, creo que va con el coche de los payasos. ¡Pero porque me ha tocado un cochazo! ¡Rrrrrr! ¡Casi! ¡Pero que venga me lo zampo! ¡Pues para Rius! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Me lo pasa! ¡Me lo pasa! ¡Casi me lo paso, chaval! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡Un chaval! ¡No fastidies! ¡Que va primero! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Está llegando el final del Mayo! ¡Que gana! ¡Yo os defenderé del Mayukas! ¡Revíntalo! ¡Revíntalo! ¡No! ¡Uy, gracias! ¡No! ¡Te has tapado el Rius! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uy, Rius, Rius! ¡Pero que te cae, Rius! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy a hecho primero! ¡No! ¡Que no llegue! 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 ¡Todo depende de mí! ¡Vamos, Mayukas! ¡No! ¡Depende de mí! ¡Depende de mí! ¡No! ¡Mayukas! ¡Loco! ¡No! ¡Me he ganado! ¡Todo, loco! ¡He ganado! ¡Dodio Play! ¡Ha ganado el bizcochón, loco! ¡No me lo creo! ¿He ganado yo? ¡No! ¡Ha ganado tú!